Bueno, son las 11 menos 10 de la mañana en este día jueves en la República Argentina. Vamos a charlar con Patricio Lons, que muy amablemente siempre que lo convocamos está para dialogar, conversar y contarnos su visión de la historia y su visión de la realidad, siendo una asociación muy interesante. Va a dictar un curso por Zoom en los próximos días. Te cuento que Patricio es fundador de Comunidad Hispanista. Uno de sus lemas es la historia que no te cuentan. Así que vamos a charlar con él de esta asociación entre la historia que no te cuentan y la agenda que se nos viene para los próximos años. Algunos le llaman Agenda 2030. Hola Patricio, buen día. Maximiliano Liki te saluda. ¿Cómo te va? Hola Maxi, qué gusto volver a charlar contigo. Hace un montón que no te veo. Exactamente, lo mismo. Te veo una visita por la radio. Cuando quieras y estás más que invitado. Bueno, este curso me pareció interesante poder contarlo y describirlo porque viste que está muy en boga el revisionismo histórico. Pero a veces el revisionismo histórico no tiene que ver con mirar hacia el futuro lo que nos pasó. Y mirar al 2030, que bueno, me parece que hay algo ahí que hay que empezar a describir. ¿Qué quiere decir esta Agenda 2030? Mirá, la historia en realidad te sirve para hacer inteligencia futuro. La función del historiador es investigar bien qué pasó, cómo pasó, qué ocurrió, dónde le acertaste, dónde te equivocaste, para prevenir incluso futuros errores y para definir un rumbo como civilización. Ahora quiero ver si te puedo mostrar, mirá, no sé si vos ves atrás mío, hay una imagen, un exeomo. Es una pintura quiteña del siglo XVII que yo tengo en mi casa, estoy tratando de mostrártela. Sí, 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 la vemos, la vemos. Bien, ¿sabes qué es esto? Quito tenía, entre los siglos XVII y XVIII, toda una industria del arte. Como puede ser hoy la fotografía. Bueno, cuando yo era chico todavía vos ibas al fotógrafo a sacarte las fotos carnet. Hoy te lo sacan. Exacto. Estoy digital. Pero siglos atrás el tema era tener cuadros, buenos retratos. Y Quito había hecho toda una industria, no solo de retratos, sino de pintura religiosa y un arte fantástico. Te digo, esta pintura es una maravilla lo que yo tengo. Entonces yo digo, ¿cómo es que no estamos llegando a una agenda 2030 donde te dicen, no tendrás nada pero serás feliz? Cuando el hombre, antiguamente incluso en nuestro continente, contrario de todo lo que te mienten los pseudo-historiatistas, tuvimos un buen nivel de vida hasta la independencia. Cosa que a la gente común le resulta difícil creer, pero las pruebas y los documentos y los datos económicos y la condición de vida de las personas, incluso las opiniones de aquellos que no tenían simpatía por el imperio español, ¿no es cierto? En el caso de Alexander Humboldt, que él estuvo en América, dijo que acá un trabajador minero o un granjero ganaba seis a ocho veces más que un trabajador minero o granjero de Alemania. Entonces, a nosotros nos roban como país porque somos tierras ricas para robar, con poca gente. Entonces, ¿viste eso de no tendrás nada pero serás feliz? Me hace acordar aquella frase poco feliz de San Martín que dijo, aunque estemos en pilota como nuestros hermanos los indios, pero libres. No, pará, pará, pará. ¿Cómo que no nos va a quedar nada? Escúchame, pero es importante eso, expliquemos eso, cómo que no nos va a quedar nada, porque eso iría en contra de los propios cimientos del capitalismo y sobre todo del capitalismo muy arraigado en Gran Bretaña, que lo expandió hacia el mundo. ¿Es una nueva visión del capitalismo o son los nuevos padres del capitalismo que en realidad se quieren hacer más ricos y que el resto de la población no tenga nada? Lo que pasa es que una cosa es la capitalización por tu trabajo diario. O sea, vos, Maxi, un día rompiste el chanchito que tenías y arrancaste con aquel pequeño estudio de radio en la calle Bartolomé Míster, ¿te acordás? Un día me dijiste, Patricio, vine a un estudio más grande. ¿Qué va a ser este? Entonces, bueno, producto de tu trabajo, de la gente que creyó en tu propuesta, de que se podía hacer una radio digital, un fenómeno similar al que hizo Tele B1 y empezaste a crecer y, bueno, hoy tenés una radio montada y hay mucha gente a la cual le interesa participar. Eso es una capitalización natural producto del trabajo. La otra es la capitalización financiera que es a costa de los demás. Mira, no hay peor enemigo de la propiedad privada que los bancos, que se están quedando con la riqueza de todo el mundo. Eso ya no tiene que ver con una mera codicia. Eso tiene que ver con deseos de poder. Y a veces el poder tiene cosas oscuras. Hay muchas cosas oscuras en el mundo del poder. Mucha gente rara que tiene 100 años y quiere seguir acumulando poder. Ese no lo hace porque quiere tener un mejor nivel de vida. O sea, a veces se lo motiva o una fe religiosa o una fe antirreligiosa, por ejemplo. Porque si no a los 100 años realmente estás... Qué interesante eso que estás diciendo. Hablar con tus bisnietos. Qué interesante. Y viste que estos tipos superpoderosos están llegando a los 90, 100, 105 años y todavía siguen en la cúpula del poder y siguen dictando normas. Digamos que es por lo menos extraño, ¿no es cierto? Terminan siendo esclavos de su propia pasión. Y para ejemplo tenés la propia reina de Inglaterra, ¿no? Claro. Y Rockefeller que se murió con 105 años, más o menos, con seis operaciones del corazón. Es decir, que andan comprando corazones para ahí para hacerle estirar la vida a un hombre que andaba por todo el mundo llevando adelante una agenda que era contra la naturaleza de las cosas. Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger, ¿se me viene ahora a la cabeza? Anda con 99 años y el viejo Chobol se sigue vigilando que las cosas se hagan de acuerdo a algún poder secreto. Y también me sorprendió cuando fue proclamado rey Felipe VI en la ceremonia en las Cortes de España. Estaba Kissinger centrado detrás de los expresidentes del gobierno de España. Exacto. Incluso se había como quedado dormido, ¿viste? Estaba botagado. Sin embargo, el tipo vigilando todavía. Entonces, y creo que esos tipos poderosos los vemos como gigantes porque estamos acostumbrados a verlos desde abajo. Si empezamos a ver lo que son, que muchos de ellos son verdaderas ratas humanas, vamos a verlos de arriba hacia abajo. Y mira, lamentablemente nosotros los argentinos nos las pasamos echando la culpa a unos o a otros. De acuerdo a la percepción o a lo que vos entendiste en la vida, a lo que estudiaste, viste decir que la culpa es de fulano, mengano, zutano, ¿no? Entonces me acuerdo, ¿te acuerdas aquel sketch que hizo Tatobore, no? Cuando dijo, he descubierto que es el culpable de los madres de la Argentina, el culpable es el otro. Y en realidad, Maxi, tenés un problema de raíz, ¿cierto? Y nosotros, lamentablemente, yo lo que voy a hacer en este curso que voy a dar son tres días. Tres clases más o menos de 40 minutos y otro tanto de preguntas lo voy a hacer en julio. Del 11 al 13 de julio por Zoom lo vamos a hacer. Y la idea es explicarle a la gente cuál es el origen de nuestros problemas en la independencia, de qué manera Argentina en particular, Hispanoamérica en general y la misma España vieron modificados totalmente sus intereses y sus deseos y necesidades y posibilidades y cómo cambió el eje geopolítico, económico, que era el eje español, cambió al inglés. Porque, viste, acá los chicos del 25 de mayo dicen, no, ponía una banderita, la escarapela, porque la gente andaba con escarapela el 25 de mayo. Mentira, no había escarapelas. Lo revolucionó y llevaba una cinta blanca que incluso decía, viva Fernando VII. Entonces, acá realmente nos han engañado muchísimo. Nos hacen creer que el problema de nuestros males es España, cuando hace 200 años que ya, digamos, nos separamos de España. Los holandeses, si hoy tienen un problema económico, le echan la culpa a la ocupación alemana de 1940. Es decir, es hora de que crezcamos, que seamos adultos, y empecemos a entender. Entonces, nosotros teníamos un eje geopolítico de acá hasta California, y de Filipinas hasta la metrópoli, hasta Madrid, y te diría que hasta el reino de Nápoles o Sicilia. Ese era el eje geopolítico, y la riqueza que se producía quedaba en ese eje. Es un mito que se llevaron en el oro. Están todos los datos, todos los números. El 90% de la riqueza que producía América quedaba en América. Entonces, eso permitió un desarrollo enorme. Entonces, vos veas que todo el eje geopolítico económico oriental de China, Japón, Corea, estaba relacionado con nosotros, y nosotros con ellos. Los ingleses vinieron por eso, se quedaron ellos con el mercado asiático de China e India, a nosotros nos destrozaron nuestras industrias y nos convirtieron en productores de materia prima, y a su vez nos hicieron consumidores. Los productos terminados, que como nunca llegás a pagarlo, porque si vos mandás el cuero y el tipo te vende la montura, te necesitabas 12 cueros para pagar una montura. Después te vendieron el crédito. Y a su vez nos rompieron la única moneda común que teníamos, que se llamaba Real de Ocho, de California hasta acá, en 20 monedas devaluadas constantemente. Vos sabés, Patricio, que... Y los quebraron. A mí particularmente, todo lo que estás contando, me interesa mucho analizarlo y verlo, digamos, en la realidad, en lo que pasa hoy con la dirigencia, sobre todo hispana. ¿Y cómo ves, digamos, la monarquía española hoy? Porque yo te escucho y la verdad digo, tenés gran parte de la razón en esto de la geopolítica británica y la defensa muchas veces que vos haces contra viento y marea de la hispanidad como raíz de nuestro nacimiento cultural. Ahora, ¿cómo ves la monarquía española en esto? Porque yo, digamos, soy una persona que... ¿La de hoy decís vos? Sí, la de hoy. La de hoy, porque yo la veo bastante emparentada con los intereses británicos. La de hoy, Maxi, forma parte del mismo proceso de Occidente donde todo Occidente se está demoliendo, ¿no es cierto? No se presentan... Son una tibia resistencia ante el desastre que están haciendo los políticos en España. Son una pequeña resistencia, ¿no? Lograron parar el separatismo catalán, pero no tienen la fuerza que tuvieron Isabel y Fernando, Carlos V, Felipe II, lamentablemente no. Creo que han como renunciado a crear eso. Así todo, vos ves que tanto el rey actual como sus padres, cuando han venido a América, se nota que acá el viejo prestigio florece, ¿no? Sobre todo en los pueblos que tienen mayor componente indígena. Sí. ¿Cierto? En el Caribe... En Perú, en Ecuador, ahí han sido muy bien recibidos porque los indígenas todavía se acuerdan de que con España estaban mejor, ¿no es cierto? ¿Viste otro de los mitos que nos dicen que la independencia fue como una revolución indígena? No, no, para nada. Fue una revolución de las burguesías que eran casi todos blancos, ¿no es cierto? De hecho, Panamá, por ejemplo, ha hecho varias inauguraciones, el ensanchamiento del canal de Panamá, etc. Y para cada oportunidad lo invitan a Felipe VI, ¿no? Exacto. Y el otro día dijo un gobernante parameño, hemos hecho esto para que venga, tal cosa para que vuelva. Y no sabemos ahora qué carajo más inventar para que vuelva por tercera vez. En Bolivia se notó. Los bolivianos, sobre todo el hombre de sangre indígena, recuerda aquel imperio grande al que participaron, y hoy son una república más debilitada de América, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tiene un prestigio. Sofía de España todavía donde va, despierta simpatía, ¿no? Pero, en cambio, los políticos españoles son como los nuestros, no despiertan ningún tipo de pasión, la gente los insulta en la calle, ¿no? A Pedro Sánchez en España o acá a Albertito Fernández también los insulta. Uno ha visto videos donde la gente gritándole a Fernández cualquier barbaridad. Y a Sánchez en España también le dicen cualquier salvajada. Es decir, ese tipo de instituciones, por lo general, están por encima del conflicto social y son como un freno de las ambiciones políticas. Nosotros, desde 1810, hemos tenido una clase política absolutamente desenfrenada, cada uno interesado nada más que en sus mezquinos intereses o en los intereses de los lobistas que los pusieron. Y hoy nos están llevando, nos han puesto de rodillas ante la Agenda 2030, ¿no? Además lo dicen, ¿no? La agenda que te dice que no vamos a tener nada, que se va a acabar la propiedad privada, los derechos de los padres sobre los hijos, los derechos a educar a nuestros hijos y el Estado se va a convertir en una cosa enorme, en un capitalismo distinto, que no es el capitalismo del trabajo. Es el capitalismo especulador, financiero, que se va a hacer dueño de nuestras vidas y que se va a acabar incluso hasta la libertad de expresión, ¿no? Que ya está acabándose. Bueno, esto se está viendo en todo el mundo, ¿no? Esto de la Agenda 2030, ¿no? La Argentina es como una expresión tal vez minoritaria de lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, Occidente, todo va camino hacia eso. Y tal vez la guerra en Ucrania tenga parte que ver con la imposición de la Agenda 2030. Sí, sí, yo creo que también esa guerra es una guerra dirigida por determinada plutocracia que fue generando una situación insostenible que terminó a las manos. Es decir, ocurrió lo que, por ejemplo, se evitó en 1962, ¿no? Cuando Kennedy le dijo a Khrushchev, mirá, no me pongas misiles en Cuba. Si me ponés misiles en Cuba, que van a estar a pocos minutos de la costa de... Me obligás a... Claro. Me obligás a ir a la guerra, ¿no? Vos sabés que Kennedy lo llamó Eisenhower, que había sido presidente y que había dirigido, te acordás, las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y le pidió consejo, ¿no? Y a Eisenhower dijo, señor presidente, no le queda otra que ir a una guerra. Pero somos potencias nucleares, aunque haya armas nucleares. No le queda otra, porque si no le van a ganar de mano y nos van a destrozar. Entonces, bajo esa amenaza, Khrushchev se retiró. Khrushchev dijo lo mismo. No me pongan base de la NATO ahí en Ucrania, porque esto termina mal. Y que sí, que no, que sí, que no termino mal. Es que es increíble. Y aparte, lo que venimos viendo, porque, digamos, la inteligencia británica diciendo que se viene la Tercera Guerra Mundial y que el primer país que va a ser atacado va a ser Gran Bretaña. Y esto que también la Unión Europea obliga ahora a Rusia también a cortar, digamos, su conexión con Kaliningrado. Y entonces vos decís, pero lo están obligando a Rusia a que haga algo. ¿Qué piensan? ¿Que no va a abastecer su propio territorio? Entonces vos decís, ¿no nos estamos dando cuenta a dónde nos están llevando cuatro locos? Que en realidad no sería Putin. Y el argentino no se da cuenta de dónde estamos llegando nosotros. Claro. Vos fíjate que nosotros, cuando perdimos la Guerra de Malvinas, en vez de ponernos las pilas para restaurar el país, restaurar la educación, que no estábamos tan mal en el nivel educativo, pero fortalecerla, fortalecer la conciencia nacional, fortalecer nuestra industria, fortalecer nuestro agro, y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas, fuimos por la demolición de todo. ¿No es cierto? No sé si se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Entonces fíjate cómo acá demolieron todo. Fuerzas Armadas, educaciones. Yo cuando iba a la escuela, creo que Argentina está entre los 10 o 15 países primeros en educación. Hoy estamos en el 95. Tenemos el mejor nivel educativo de todo el continente americano, incluyendo Canadá. Y hoy estamos en el último lugar de todos los países que se presentan los concursos PISA. Estuvimos Fuerzas Armadas que le hicieron frente a la Nato. Hoy no le podríamos hacer frente ni a la Guardia del Príncipe de Mónaco. Me hiciste reír. Bueno, Patricio, para finalizar. Y como siempre es un... Se ha invertido la población, ¿no es cierto? Yo soy una generación de que las familias tenían 5 o 6 hijos. Ahora tenés un hijo y medio por mujer. Con lo cual se ha invertido también el problema poblacional. No veo un dirigente político que aparezca con la fuerza suficiente. Sí creo que hay algunos políticos patriotas. Pero lamentablemente, por H o por B, no logran generar el carisma suficiente la gente. Bueno, para finalizar, contanos cuándo sería el curso por Zoom para que puedan, bueno, la gente que esté interesada, anotarse. Contame un poco de eso y cerramos la nota. Bueno, mira, todo aquel que quiera entender cuál es el origen del conflicto nuestro histórico, en este curso donde vamos a explicar desde la independencia a la actualidad por qué Argentina es un país sometido, lo pueden hacer enviándome un correo a info arroba comunidad hispanista punto com. Ese es el correo de nuestro canal. Sí. Y nuestro canal YouTube se llama Historia con Patricio Lons, donde hay incluso un video de presentación. Y además te invito a que vos participes. Maxi, creo que a vos te va a gustar. Y con tu formación creo que vas a poder sacar jugo y hacer aportes interesantes. Voy a intentar, voy a intentar. Bueno, Patricio, te mando un abrazo enorme, el respeto de siempre. Que sigas bien. Gracias, Maxi, para vos y para toda tu gente. Hasta pronto. Un abrazo grande. Patricio Lons, charlando en la mañana del arranque. Bueno, particularmente me quiero rectificar de algo que acabo de decir, que me di cuenta al aire. Dije, no es Putin, no, Putin también. Lo meto dentro de los locos. O sea, serían todos locos juntos que nos están llevando a una gran guerra. Está incluido. Claro, está incluido, me rectifico. Bueno, nos vamos a la tanda porque nos repasamos y ya volvemos.